bueno dice mingo se va a venir para acá ya entonces yo le di bueno yo le di la casita le regalé lo que está acá y no está muy seguro pero aquel día lástima las mayas que se nos chingaron más lo llevaron las personas pero entonces lo dice que quiere hacer como una cocina acá porque siempre a veces trae café algo así una tortilla que calentar un minuto sacar toda la basura y vamos a componer el blog a modo de que bueno ese bloque así está muy mal quería pongamos así de canto aquí parado para que agarre más para que se levante más pero no hacerlo muy alto nomás solo donde aquel va a cocinar y que el humo no se va a enterrar para arriba entonces se aplanen bien abajo ya que en la basura y vamos a ver cómo y el polletón o vengo ahí lo haces abajo bueno yo no sé cómo se hace un polletón como pongamos así que pongamos así abajo en la tierra se pone dos bloques bueno sólo para mí no porque va a cocinar algo aquí su cafecito que es lo que cocinar más mingo café o huevo frijol pero no tenés ni traste no tenés nada pero lo va a traer se te tiene allá sabe me da mi mamá también sacarlo escondidito por ahí pues si lo voy a lavar si te lo echas en la bolsa de los calzoneros aquí quiere una ollita para coser cualquier cosita si vas a poner a endurar un par de huevos tienes que tener una olla una para eso y una para el café vamos a traer entonces una taza y que más dijiste vos un carrito bueno hay jajos de barro pero hoy ya la mayoría ya casi no usa eso se va mucha leña si mejor de aluminio porque para hacerles para que junte juego así se hace si como dos bloques que pongo pero va a tener los bloques que no son muy buenos ajá y ya para que le pueda echar leña si el quiere le pone un pedazo aquí para que el aire no no se lleve la llama y le pueda meter la leña por ahí también le pone un pedazo de hierro ahí mira ya eso se pone aquí ves y vas a ocupar hasta arriba entonces mira Mingo pone una parte de bloques aquí para que no te miren ya para acá de la calle que estás aquí cocinando ah si para acá pero es mejor que esté ahí está mira Mingo eso es lo que no puede hacer vos ahí ahí ya se puede poner una olla vamos a ver dónde le conseguimos unas una olla de esas de aluminio porque así calientan de volar con un poquito de juego pero entonces estos bloques así los vamos a así los vamos a colocar decía yo pero para irnos a colocarlo así peligroso también le van a caer a tu a él también será vos ah si es mejor que le quede así al aire libre o sea con ponérselo un poquito más seguro porque yo miro que este va a caer mira mira déjalo más así cuadrado lo va a jalar para acá a ver ajá hacerlo más para allá porque si no eso sí le van a caer a tuto a él así es cierto y cuando lo vencamos a ver va a estar ahí con la cabeza reventada como que fuera el ratón en trampa bueno así es entonces se le va a dejar aquí ya pues listo también una escoba que doña Doris le va a dejar ahí que lo que quiere Mingo que tienes que pegarle una buena peinada con el machete para que se salga todo lo ajá que salga todo bien bueno así es como pues vamos a colar un poquito aquí con Mingo para dejarle bien ahí su bloque no se le vaya a caer encima y pues como le dije va a la lámina y lo voy a dejar lo usamos más para por el cemento por el material a veces cuando no había nada pero si le hizo esa laminita miramos que agua había agua y nosotros aquí tenemos el material metido y si no que si no lo vengo a hacer no había donde porque como no no había nada la casa estaba sin nada bueno así es entonces que ya pues se está arreglando acá agua al mismo que se puede caer esa cosa encima ya no yo digo que esa altura está bien como está ahí porque ya muy alto se puede caer no esto lo voy a topar para acá si es que lo que quede Mingo pues es darle con el machete o con un asadoncito que hubiera aún si emparejar bien emparejar bien los gorditos que así es aquí si él quiere que no lo vean que se traiga un hilo ahora un hilo negro un pedacito ya se está encerrado voy así con la cara para arriba no lo pongamos así parado dijo aquel pero con la espalda para arriba si hay otros pedazos ahí también es mejor dejar esos pedazos y no esos enteros vamos si aquel pedazo está bueno traelo al sentadero ese sentadero tiene unos clavos te vas a sentar ahí vas a quedar te vas a tener que llevar esa cosa trabada como que fuera sillón va a pasar la de queda patojita si dale vuelta mejor el trozo jodido vos porque para que se vaya limpiando al otro lado porque no se viene alguien distraído ahí no se va a fijar ah igual está esa otra también abajo dejalo así entonces solo lo vamos a pachar con uno ahí sí ahí sí bueno entonces pues estamos aquí ya ayudando un poco a Mingo la verdad que pues es trabajo que tenía que hacer la mamá pero como no vino entonces pues lo vamos a ayudar un poquito para que él se sienta que hay alguien que lo lo está apoyando un poco ahí está miramos para qué más a mi abri siempre le gusta estar juntando las basuras esa basura Mingo lo voy a sacado para allá mirá sacarlo de una vez para que se te vea más para dónde está el grupo de más basura para que no no se mire muy feo aquí ¿está mirá para qué vas a ocupar los bloques grandes ahí para con eso va no si todo quiere y veamos eso no bueno ya pues ya casi quedó ya listo ya ya solo falta que que Mingo pues chapelle ese poquito de monte verde que se mira ahí recoger los pedazos de bloques ya está buenísimo ya para para venirse ya sí para venirse a extraer un poco aquí a su casa así es porque a ley va de que tiene que estar aquí limpiando porque si no esto se va a enmontar fíjate te aseguro que con ocho días que no vengas Mingo ese gran montarral está puro potrero va a estar entonces eso es lo que vos tenés que hacer estar aquí mirá limpiando poco a poco ese bordo de arena que está ahí se puede regar para ir para ir aplanando ah mirá ahí si conseguiste un un asadón esa arena amontonálos todos juntos porque que tal van a hacer el baño van a hacer agua ahí como un metro ahí hay bastante arena todavía ojalá si lo amontonás bien juntas aquí ajá ahí amontonálos todos así es no se lo lleva al agua se lo lleva pues porque así está caro hoy todo está caro todo aquí hasta la tierra blanca tienes que comprarla pura ley pero ahí tiene para rellenar mirá de esa se puede hacer el relleno ahí para aplanar eso ajá porque si no la va a mover la arena se le va a llenar del pijermonte mira como está aquí sí pero ahí está bien usted si no se lo lleva al agua si le quita mucho no pero si se llega a tener mucho monte ya no lo va a poder sacar de ahí solamente arranca el monte ese bueno así es como aquí hay personas que nos ven que estamos agresivos con todo y ya nosotros venimos aquí a limpiar un poquito y luego pues ya se acercan el domingo de tener limpio que el lugar él dice que se va a venir para acá y yo le voy a dejar las láminas ahí todo pues el leche gana entonces como le digo a que si en un caso pudiéramos ayudar en otro poquito pues vamos a si así es a venir y luego pues como te digo quedó un costito de tiempo y resto si logramos por ahí a ver cómo componemos la puerta pues no nos cuesta venir a abrir con el herrero y todo que la haga y se puede hacer si si puede ser siempre y cuando recomendar el domingo también que ya no se le pegue mucho a la chela a veces ahí te gasta el dinero también a veces ahí te gasta el dinero también a veces ahí te gasta el dinero también y ahorita anda bueno ahorita porque dice que a la quincena la van a pagar ahora hoy lo cerró aquel ahora la quincena se de que encerra ni pa bye hoy ven al menos ya pues por una parte está bien para que no es que ya día a día tener unos 5 o 10 quexales pues a la quincena de a 50 ya son 700 quexales los que le caen y ya con eso pues ya se puede ya comprar algo pero no no gana 50 ese mingo a ver cuánto le pagará solo él sabe a ver se pagan 50 mingo si que encerra ni me paga 50 a la quincena a 50 al día así es bien amigos entonces pues por aquí siempre si hay algo más enseguida pues estaremos visitando otra vez y si no pues para todos la verdad pues así es no está terminado pero sí ya casi ya me voy a habitar ahí y como le digo mil gracias a todas las personas que he portado así es si se le puede decir más estamos contentos estamos felices Simón y agradecerle a Dios también todo lo hizo porque Dios hizo que sí quisiera así es si no pues las cosas enunciar hasta la próxima así es bueno hasta la próxima adiós así es